¿Qué es Electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y aquí está la historia de don Luis Antonio Carrillo, casi es arrasado por las corrientes del río Arauca cuando se encontraba dormido en su vivienda a orilla del afluente. Familias solicitan terreno en otro sector para construir sus viviendas. Don Luis Antonio Carrillo, habitante del asentamiento urbano del barrio Miramar, fue una de las personas que casi es arrasado por las corrientes del río Arauca con su cama. La vivienda aquí lo que pasa era que nosotros aquí, esto teníamos una, un espacio más o menos de unos 15 metros hasta afuera, todo esto se lo comió y ayer fue un momento en el que esto cogió como un, como una, un deslizamiento que todo se lo llevó. Entonces pues ahorita estamos esperando que quedaron a venir a hacernos una, la entrevista esta para ver que solución hacen con nosotros porque nosotros ahorita mismo no tenemos por donde agarrar y necesitamos más o menos que nos den una ayuda respecto a esto o nos ubican o que hacemos porque de todas maneras no tenemos recursos para nosotros disponer ahorita mismo para comprar o hacer algo de un lote o algo de un lote o una casa o algo así. Más de cinco familias fueron las afectadas por las corrientes del río Arauca en este sector de la capital araucana. Aquí las familias afectadas somos, está el vecino aquí, nosotros aquí, aquí el otro vecino, todo esto de aquí para allá está, más o menos hay como unas 8 o 10 familias de aquí para allá, pero los más afectados somos nosotros aquí en este pedazo. Para don Luis Carrillo este invierno ha sido muy fuerte y esta vez sí los afectó en sus viviendas. Esto estaba en la, en el invierno pasado, nosotros vivimos normalmente y no, nunca pues tuvimos fracaso de esto, pero fue que este año la, la cuestión pasó muy brava, ¿me entiendes? Entonces pues ya aquí ya no hay más remedio de nada porque ya de aquí para allá no hay espacio ni para, ni para ningún lado, ya todo esto es pura grieta. Las familias de este asentamiento tendrán que abandonar sus viviendas por temor a que el río siga socavando más el barranco. Toca salir y a ver para ver que, para dónde nos ubicamos será o nos colaboran con, o sea con una casa que nos den para un tiempito que uno pueda ubicarse. Las personas de este sector exigen al gobierno departamental y municipal un lote para ellos poder construir sus viviendas en otro lugar. Yo por lo menos para mí no estamos exigiendo que nos den casa o que nos den tal, pues que nos den siquiera un lotecito que uno con las láminas que quedan, pues uno se ubica. Entonces le damos la inquietud a ellos para que traten ubicarnos, sí, porque nosotros también necesitamos y ya tenemos años de estar aquí, por lo menos nosotros tenemos más de, más de diez años de estar metido aquí. Entonces pues necesitamos que nos reubiquen, si se puede, porque el gobierno es el que lo puede todo. Los habitantes del asentamiento urbano del barrio Miramar del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque no tienen dónde pasar la noche por el desplome de sus viviendas.